No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Un día más agitados, he tenido conmigo una chica que es, en fin, cantante, compositora, compositora de todas las canciones, todas. Si estás pensando en algún momento en escribir una canción, igual la ha hecho ella ya. ¡Un aplauso a Lina Rose, por favor! Me gustan sus aplausos, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bebé, feliz de estar acá. Me alegro, ¿qué tal? ¿España bien? ¿Madrid bien? Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Mi mejor amigo es de acá, de Madrid. ¿Ah, sí? Pero yo había conocido Barcelona antes. Entonces siempre era como que, ¿cuál de las dos me gusta más? Pero no, las dos. ¿Quieres definirte por alguna hora en este momento que digas Madrid o Barna? Tengo amor para los dos, me encanta. Ay, lo entiendo, es que las dos son lo más. Pero bueno, estupendo. Vale, vamos a hablar un poco de tu carrera, porque eres coautora de éxitos muy heavys, como Tatu, como Mami, como... Es que es mi canción, ¿vale? O sea, te juro que zorreo máximo con eso. Te lo digo, me encanta. En serio. ¿Tú sabes que cuando escribimos Mienterme, a mí no me gustaba? Ya me han dicho, ya me han dicho. Muy fuerte. ¿Por qué no? Muy fuerte. Me acuerdo que tuvimos esa sesión, esa canción salió súper rápido y yo le dije a los muchachos con la que, porque no estaba yo nada más, le digo a Andrés y a Mauricio, que son compositores y productores. Sí, a Cali, ¿no? Exacto. Cali del Dandy, o sea, iconos. Hagamos mejor otra, porque siento que está, no sé, mejor hagamos otra para no sentir que la sesión no... Y fíjate. Y fíjate después, lo que ha dado, sí, eso. Sí, pues nos cambió la vida a todos, es una canción muy especial. Maravilla. Tienes colaboraciones con artistas que han venido, como Sebastián Yatra, como Dani Ocean, Heavy. Hemos comentado ya que en su momento intenté ligar con Dani Ocean, no hubo manera. Es amigo suyo. Igual le ha dicho algo, igual le ha dicho Red Flag, huye. No. ¿No? No, ¿sabes qué? De repente si me hubiese gustado haber estado acá, de repente trato, pero no. Podrías haber maquinado algo, pero no pasa nada. ¿Igual quién sabe? ¿Otro amigo que tengas por ahí? Claro. Hay otras opciones. ¿Hay otras opciones? Sí, 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 mejor. Maravilla. También has colaborado con Bad Bunny, con Raúl Alejandro. ¿Puedes decirnos tu favorito? Dínoslo. No pasa nada. ¿Entre los dos? Sí. Entre los cuatro que te he dicho, entre Yatra, Dani Ocean... Ay, es que es difícil. Lo que pasa es que con Sebas y Dani tengo una relación de amistad mucho más cercana. Y Raúl también tiene un lugar en mi corazón muy especial porque hicimos Tattoo juntos, que fue como la canción que yo siento que comenzó toda mi carrera. Es difícil, ¿no? Pero bueno, maravilla. Vale. Y en noviembre sacaste Bayamón, temazo máximo que ya tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube, que va muy bien por lo que veo. Me gustaría que me hablabas un poco de esa canción. Es la primera canción de mi proyecto, de esta nueva etapa de mi vida. Firme con Warner el año pasado como artista. Qué bueno. Y quería sacar una canción que mostrara como un lado muy vulnerable de mí, inocente, como para llevar las etapas de lo que viene ahora de la manera más sana, ¿no? Como que, ok, tengo esa parte de mí porque ahora todo lo que viene es un poco más intenso, más fuerte, más temas de conversación profundos. Entonces quería una canción que rompiera el hielo, ¿sabes? Y creo que es esa canción. Qué guay, qué bueno. ¿Podríamos escucharla? ¿Podría ser? Todo el mundo es Batman conmigo, es Bruce Wayne. Me dijo quiero verte y yo le dije same, same, same. He intentado hacer los saluditos. Tengo una versión que le voy a enseñar a Elena, a ver qué le parece. Igual si no hacemos la normal, también te digo, no hay presión, ¿eh? No hay presión, no pasa nada. Bueno, como he dicho, tienes muchas colaboraciones. Se lo he dicho nada más llegar a Elena y es que me parece como una persona de admirar mucho, no solo por el curro que ha hecho, que ha sido increíble, sino porque al final estás llevando a cabo tu propio proyecto y creo que también es necesario, ¿no? Tener tu propio foco, me parece como, hola, buenos días, o sea. No, yo creo que se siente como el momento para hacerlo también, ¿sabes? Como que me siento preparada de ser yo en ese aspecto, porque es muy diferente a ser compositora, a ser artista como tal. Es como salir de una especie de zona de confort para una persona como yo, que me encanta mi privacidad, que me encanta mi, tú sabes, que eso te lo brinda escribir para otros artistas, porque es diferente. Ya está, aquí estamos, maravilla. Bueno, Elena Rose, ¿no vienes aquí a ser entrevistada y ahora vienes a ser agitada? Agitada máxima, te cuento. Vamos a jugar una serie de juegos. El primero es Agita la taza, ¿vale? Te voy a dar una taza de Hit FM. Quiero que la cojas, por favor. Ay, me encantan tus uñas, pero bueno, estas uñas. Por favor, ¿se pueden enfocar? ¿Podemos ver estas uñas? ¿De verdad? Maravilla, te lo digo en serio, pero también te digo, yo se lo pregunté a la Chile, te lo pregunto a ti, espero que no os ofendáis, pero eso luego para ir al baño es complicado, ¿no? Llevar unas uñas tan largas. Pero desarrollas talentos, eso es lo lindo de esas cosas. Maravilla, estupendo. Talentos, igual, yo con las mías no podría. Pero bueno, primera pregunta, Elena Rose. Si es que sí, quiero que agites y si es que no, no haces nada, ¿vale? Ok, pero déjame calmarlo porque está... Ahí, bien. La voz femenina de la canción Party de Bad Bunny y Rauw Alejandro, ¿es tuya? ¿Sí o no? Fuerte. Ah, no has elegido entre los dos, tienes que elegir entre Bad Bunny y Rauw Alejandro. No puedo. Difícil. No puedo, no puedo. No puedes, ¿no? Los amo a los dos. Bueno, perfecto. Os invitamos. Pues si queréis venir en algún momento y estéis a un hueco en vuestra apretada agenda, pues ya sabéis, os podéis venir si queréis. Vale. ¿Se viene alguna colaboración con algún artista español? ¿Sí o no? Fuerte. Mol for esto. Bueno, es mujer. Es de la nueva ola y me parece que está muy cool, de verdad. Me vienen muchos nombres, pero no voy a decir ninguno, no quiero presionar por Elena, pero me vienen nombres muy tops a la cabeza. Tops, es lo que importa. Guay, perfecto. ¿Tienes una canción preferida de todas las que has sacado en tu proyecto? ¿Sí o no? ¿Hay alguna que nos puedas decir que digas, esta es mi debilidad? Es como una canción de perdón a otra mujer, ¿sabes? Y es como un tópico, una temática... Es lo que te decía antes, que son temas difíciles de hablar, pero siento que son tan relacionables. Y yo, básicamente, es una historia que habla de yo no sabía que tú existías, lo siento. ¿Alguna vez te has arrepentido de no ser la cantante de alguna de tus letras? ¿Sí o no? Venga, y no sé canción. Venga. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho Pati, cuando hicimos Pati de J-Lo, fue como que me encantaba cantarla, era como que me hubiese... Sí, es como de esas que me costó, pero también fue tan escrita para ella que no iba a tener sentido que yo cantara. Bueno, igual de repente puedes hacer una llamadita y decirle, J-Lo, remix pa' cuándo? ¿Juntas? No sé, oye. Pero bueno, maravilla, ya puedes dejar la taza, vamos a ir a la siguiente sección, ¿vale? Me gustó esta. ¿Te gustó? Me alegro. Si esto no te gusta, puedes decir, me gusta la primera, Charlie, pero esto es una puta mierda, no pasa nada. Muy bien, vamos, voy a decirte letras de canciones que has compuesto, pero te las voy a decir, puede ser que lleven algún cambio. Entonces, quiero comprobar si realmente te las sabes y si sabes de qué cambio hablamos, ¿vale? Oh, my God, ¿qué? Puede que pierda. Puede ser, igual, porque hija mía, tienes más canciones que Queen, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Eh, a ver. La primera es Mami, de Karol G y Becky G. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Qué pena de ti. No, pero es que está el... Ah, bien, bien, bien. Me encanta porque tengo a Andrea de producción emocionada, porque es friki fan de Lena Rose, está como una niña pequeña. Eh, vale. La siguiente. Porque si me besas, la cerveza se me sube a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Bueno, Eva... ¿Los tragos se me suben a la cabeza? ¿No veis? No, no. Ahí lo que va es, bueno, fans, no os enfadáis conmigo, ¿vale? Es que creo que es así, ¿vale? En realidad es porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza. Ah, las ganas se me suben a la cabeza. Bueno, es que tiene muchas canciones, Elena, ¿vale? No, y no solamente eso, sino que estoy segura que el día que la estábamos escribiendo pudimos haber dicho tragos. ¿Sí? Claro. Entonces vamos con la siguiente canción, Enredados de Lali. Mi cuerpo no me responde. Está siempre en mi mente, aunque le grite, detente. Es algo muy fácil. Mi cuerpo no me responde. Eso no es algo que yo diría. Efectivamente. ¡Un aplauso para a Andrea Rose, por favor! Eso no es algo que yo diría. No, 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 me parece maravilla. Es mi cuerpo siempre responde. Mi cuerpo siempre responde. Esa canción la escribimos hace tantos años. ¿Te gusta? Me gusta. Hombre, a ver, o sea... Creo que la escribimos en la pandemia, aguanta de la pandemia. Es viejísima esa canción. Esa canción, por ejemplo, era para... no era para Lali. ¿No? No. Yo no me acuerdo si J-Lo la iba a grabar o alguien más la tenía, me acuerdo en esa época. Esa fue una canción de Sony. Y llegó Lali y dijo, aquí estoy yo. Y quedó bella, sí, quedó linda, quedó bien bonita. Maravillao. Me encanta. Estupendo, ¿vale? Vamos a dejar ya esta sección porque tengo más juegos para ti. Tengo muchos juegos, Elena, te van a encantar, ¿vale? Bueno, no de memoria porque claramente puedes ver que vivo como más en el presente, ¿no? No, bueno, pues igual el siguiente, igual, Elena. Te pedimos un poquito de memoria, pero un poquito fácil, es fácil, ¿eh? Ok. No, en serio, de verdad va a ir bien, de verdad confía. Yo creo que va guay esto, ¿vale? A ver, vamos a ver, tengo coleguillas, coleguillas máximos, ¿vale? Son artistas que conoces, cantas con ellos, colaboras, en fin, you know. ¿Vale? Tenemos varios, entonces ahí los tienes. Son, bueno, pues la Becky G, el Bad Bunny, Rao Alejandro, Seth, Sebastián, Teatrao... O sea, tienes ahí varios, ¿vale? Ok. Y quiero que uno a uno me vayas diciendo el primer recuerdo que tienes con cada uno, ¿vale? El primer recuerdo que tengo con cada uno. Sí, si quieres coger primero y... Ok. Vale. Tengo un recuerdo muy chistoso con Becky, que estábamos en Los Ángeles en una casa que ella alquiló para hacer el álbum de Esquema. Y ella estaba, creo que tenía una entrevista, no sé, una cosa así como decirte... Ella estaba hablando con la ONU. Una cosa así como que, o UNICEF, o sea, era una cosa seria. O sea, la Becky a veces nos golpea a todos. Ella estaba salvadora, mi amiga salvadora, guerrera, empoderada, poderosa. Maravilla. Trayendo luz al mundo. Y yo acababa de llegar a hacer ejercicio y me recuerdo que Daniela, su day to day, me dice como que no hagas ruido, que Becky está hablando con esta gente súper importante. Yo estoy tomando agua, pero es que no podía, como no podía hacer ruido, no podía sacar las botellas de agua del plástico. Ay, ¿y qué hiciste entonces? Nada, levanté todas las botellas de plástico solo tomando de una. Y me dio demasiada risa porque obviamente estoy tratando de no reírme. No hay nada que dé más risa que tratar de no reírte. Efectivamente, queremos ese video. Escupí todo el agua, o sea, fue un desastre, sale Daniela atrás viéndome así, Becky hablando con, no sé, un presidente. Sí, Becky hablando a lo mejor con el Papa o algo y... Un presidente. Y madre mía. Muy pregozoso. Vamos con el primer recuerdo que tengas con Raúl Alejandro. Cantamos juntos Tattoo en un estudio, fue Apple Music, que fue como grabar, como hacer un behind the scene y creo que nunca como había jangueado con él normal, ¿sabes? No un carpet, no un evento muy fuerte, sino que éramos nosotros dos y ya. Y me recuerdo la sensación de lo tranquilo que es, ¿sabes? De lo relajado que es, de lo humilde, cariñoso, súper chill. Súper. Vamos con el primer recuerdo que tengas con Bad Bunny. Fui a cantar con Mora, playa privada, en Puerto Rico, en un concierto de él y Bad Bunny se presentó sorpresa en el concierto y en realidad, obviamente la gente afuera no lo siente ni ve nada, pero se sentía tan diferente la energía en el lugar internamente cuando se supo que él iba a llegar. Como que todo, o sea, fue muy heavy, realmente como si estuviese llegando, no sé, Michael Jackson o algo así, like heavy. Estupendo. Vale, el primer recuerdo que tengas con Sech, por favor. Yo creo que con Sech fue como amor a primera vista, en realidad, él y yo nos amamos desde la primera vez. Él es muy, o sea, él es súper sobreprotector. Entonces siempre creo que de los primeros recuerdos que tengo es, me busca a la puerta de mi casa, me deja ahí, es como que... Como un hermano, así, ¿no? Sí, sí, y es igual con mi hermanita menor, como que siempre está muy, ¿para dónde vas? ¿Pero cómo te vas a mover? Pero como así, no, el avión te va a buscar a esta hora y te deja atazo, es muy chistoso. Qué guay. Hablando de tu hermana menor, tú te fuiste de casa con 18 años, ¿no? Junto a ella. Qué fuerte, ¿no? Ella tenía... Me fui con la del medio. Yo tenía 19 y ya tenía 16. Y la menor, yo le llevo casi 10 años. Qué fuerte. Sí, estuve lejos de la menor por casi 5 años. Fue heavy. Qué heavy. Pero ya estamos todas juntas. Qué maravilla, qué bien, hombre. Todas juntas, claro que sí. Como las brujadas. El tío Calavera, maravilla. Falta este muchacho. A ver, Sebastián, ya te la que ha venido al programa. Tienes que volver. Así que cuéntanos, ¿cuál fue el primer recuerdo que tuviste con tu bebé? ¿Puede ser? El primer recuerdo, creo que el día que lo conocí, teníamos una sesión, él nos invitó a una casa que él rentó en Miami. Pero él estaba súper rockstar en esa época. Era una época que él estaba como reinventándose, como saliendo de una turbulencia. O estaba en plena turbulencia, creo. Sí. Y estaba muy rock and roll. Él acababa, tú sabes, estaba así como que había salido la noche anterior. Salió así como que poniéndose la camisa, pero como que no. Venía del after igual, quién sabe. Muy, muy cool. Muy, muy rock and roll, muy cool. Y no sé, fue como la primera impresión que tuve de él. Como que, wow, he's a rockstar, ¿sabes? Vamos a ir a la última parte. Elena, quiero conocerte un poquito más, ¿vale? Entonces, te voy a hacer preguntas muy concretas y quiero que me respondas, ¿vale? Relacionadas con la última vez, ¿vale? La última vez que viste esta serie de cosas. Primera, la última vez que te sentiste enamorada. Ay, estoy enamorada ahorita. ¿En serio? No, yo me enamoro cada rato. Yo me enamoro cada rato. ¿En serio? Me encanta, sí. Siento que nunca me he enamorado así intensamente hasta el año pasado, que fue como un... Pero fue muy heavy, fue muy heavy porque nunca había salido con alguien que, no sé, él está también como en el medio, pero no es música, sino es como otra cosa. Ya. Y me pareció como muy intenso todo. Es como intenso. Vale, última vez que tuviste miedo de hacer algo. No sé, cualquier tontería, ¿eh? Es que creo que... De hacer ruido porque molestaba a Becky y lo que sea, cualquier cosa. Sí, fui a un parque de diversiones en diciembre y estaba así como las montañas rusas. Ah, ¿te da miedo? Sí, pero lo hice y fue demasiado increíble. No te arrepientes entonces, ¿no? No me arrepiento, no. Vale, maravilla. Última vez que te sentiste bloqueada y no tenías inspiración. ¿Para tu proyecto o para el de otro? Lo que tú quieras. Yo creo que saliendo de la pandemia, tuvo un momento muy como... Era, sí, no sé si era bloqueo como tal, sino, ¿sabes cuando a veces tienes como lagunas? Sí. Que estás como, what the fuck, ¿qué hago? No sé, sí, no. Y me acuerdo que fui a ver a Dani, Dani todavía vivía en Miami. Y le dije, bro, me estoy sintiendo así, ¿qué hago? Y me dijo, viaja, tienes que viajar, tienes que salir. Yo nunca he sido... Viaja, solución, vete. Sí, solución, vete. Porque además yo nunca he sido, y más en esa época como que de salir mucho, fiestas, cosas así. ¿Ah, no? No, me generaba mucha ansiedad. O sea, realmente yo tuve que... Que fue algo que me traté, ¿me entiendes? A mí los lugares con mucha gente me daban ansiedad. Inclusive hice terapia por demasiado tiempo para prepararme para los Grammys del año pasado. Y estar... Que fue como heavy para mí igual, porque en el lugar, yo sé, es una cosa muy heavy explicarlo, porque te congelas en realidad. No, sí, que te agobias y que es algo que es superior a ti y ya está. Y estás así. Pero me ayudó mucho ese consejo del... He viajado muchísimo, desde esa cada oportunidad que tengo de irme y respirar un aire nuevo y conocer gente nueva, me inspira, me trae como mucha creatividad. Pero fue un momento heavy así. Qué guay. O sea, y en esos momentos en los que tienes que componer algo porque te lo están pidiendo tu equipo o lo que sea y no tienes inspiración y dices, no, perdón, bloqueo. Me voy a ir de viaje a las Bahamas. Sí. Luego ya hablamos. Me voy a ir a enamorar, voy a ir a escuchar la historia de alguien, ¿sabes? Yo cuando escribo, escribo mucho también desde mí. O sea, creo que aunque ahorita que estoy siendo yo artista y dando como que la cara, siempre han sido como mis sentimientos. Nunca me ha importado exponerme a que ustedes en verdad me conocen más de lo que creen. Qué bueno. Qué guay. Vale, ¿y última vez que te diste un beso? En Miami, antes de venir. Una semana, una semana, media. Qué maravilla, estupendo. ¿Tú? ¿Cuándo perdiste? Pues en Miami no fue, te lo digo ya. O sea, solo todo clarísimo. Pero la última vez que me dio un beso, igual este fin de semana. Pero vamos, que un cuadro. O sea, mejor no hablar de eso, Elena. No, mejor. Durísimas declaraciones. Ok, fuerte. O sea, muy fuerte. Pasa palabra, te lo digo. Bueno, vamos a ir a la última parte de la entrevista, ¿vale? Por favor, ya, ultimísimo, ultimísimo. Nuestros invitados siempre dejan preguntas para los que venís después, ¿vale? Entonces quiero que cojas una y la respondas. Ay, me gusta. A ver, Elena Rose. Ay, perdón. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Ay, maravilla. Esta rosadita está bonita. A ver. ¿Quién ha sido tu novio del año? Ay, esta la dejó Paula Cups. A lo mejor, vamos a ver el 2022, ¿vale? ¿Quién ha sido tu persona del 2022, novio o novia? Puede ser, no tiene por qué ser tu novio actual, puede ser de repente una persona que digas, me ha marcado o tu novio. Bueno, no sé. Tenemos la opción de sacar eso a la luz en vivo o en directo, pero no, 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 a mí en la cara. Ay, no, no, no se enfadéis, hombre. Qué fastidio. Nada, que no, sonríe. No puedo, pero puedo decir que sale en el video de Bayamón. Durísimas declaraciones. No sé quién del video de Bayamón, pero sale en el video de Bayamón. No digo nada y lo digo todo. Ya está. Estupendo, vale. Ahora quiero que dejes una tú para el siguiente invitado. A ver, a ver, puedes dejar lo que tú quieras, ¿vale? Sí, me gusta. Elena está escribiendo la carta a los corintios, entonces igual tarda un poquito. Nada, a ver, lee la cámara, por favor, que lo lean mis compis. ¿Cómo se llama? La primera persona que te rompió el corazón. Déjale un mensaje. Déjale un mensaje, me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo, maravilla. Mensaje transparente, 100%. Vale, quiero pedirte una cosa. Tienes que decir a cámara a un compi, algún artista, colega, que venga al programa agitados con Charlie. Tienes que decirle que venga conmigo un día. Ok. ¿Puedo pedir? Sea alguien en plan rollo, alguien muy atractivo, atractiva. ¿Atractivo, atractiva? Sí, en plan rollo que digas, guau, mola. ¿Sabes? Yo creo que alguien que pudiera ser cool aquí, Mora. Yo creo que Mora debería venir. Vale, pues si tú dices Mora, ven. Mora, ven. Te amo. Mora, ven. Mora, ven. Estupendo, maravilloso. Bueno, ya para terminar te quiero agradecer que hayas venido. Gracias a ti. Que soy fan. Y gracias, agitadores, por estar ahí otro día más. Chao. ¡Gracias!